Viajar por el mundo es lo que más me gusta de ser actriz y cantante. Aunque después de unos días, extraño estar en casa. Pero yo sé cómo mantener ese calor de hogar. Y es calentándome las tortillitas que a mí me gustan. Con tortillas Misión Estilo Caseras, disfruta el delicioso sabor del maíz en una tortilla más grande y bien gruesita. Nada me hace más feliz que sentir el sabor de mi hogar. Proba las nuevas Misión Estilo Caseras. Gracias.